Saludos amigos y amigos, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Para nosotros es siempre un gran privilegio contar con su sintonía en cada entrega de nuestro programa. Hoy vamos a hablar del Evangelio que nos ofrece la Iglesia en este domingo. También vamos a compartir brevemente el tema de la participación de los cristianos en la vida pública. Y vamos a compartir con ustedes las incidencias de las actividades de Estarquidiócesis de Santo Domingo y también de la Iglesia a nivel nacional. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de tener entre nosotros, nueva vez, comenzando este mes, a nuestro obispo, nuestro pastor, Monseñor Francisco Osoria. Saludos Monseñor. Saludos, saludos, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos para llevarles a ustedes su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos contentos de estar aquí. Ya, como saben, nos hemos dividido. Cada domingo va a estar un obispo o está un obispo distinto. Nos hemos comprometido un domingo cada obispo. Así que para no fallarle a ustedes, para no fallarle, siempre estaremos con ustedes. Somos testigos de que nunca nos faltan nuestros pastores. Así que este es un signo muy evidente de todo esto. Gracias, Monseñor. Y excusamos hoy a nuestro compañero y hermano, el Padre Kennedy, que no ha podido estar, pero sabemos que seguirá el programa desde el lugar donde se encuentra. Un saludo muy especial para nuestro director, el Padre Kennedy Rodríguez. Monseñor, pues como de costumbre compartimos el Evangelio que en este día la iglesia nos invita a reflexionar y que está tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 41 al 51. En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, No critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo los resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy conocido este, Monseñor. Muy conocido. Muy conocido. El capítulo 6 del evangelista San Juan. Venimos leyendo este capítulo 6 ya hace dos domingos. Creo que este es el tercer domingo que se lee parte del capítulo 6. Tenemos en este capítulo 6 lo que se llama el discurso de Jesús pan de vida. Y evidentemente este discurso de pan de vida es un tratado teológico sobre la Eucaristía. donde Jesús se da a entender como pan de vida, como alimento, como alimento. Pero junto a este tema, que es el tema principal de este capítulo, La lectura de hoy, este párrafo que hemos leído, nos habla también de algo importante que es el discipulado. El discipulado. Jesús, los judíos le hablan a Jesús y le critican porque viene a decir cosas que ellos no entienden y que para ellos es insólita, lo critican. Y entonces Jesús reclama, dice, todo el que crea en Dios, el que crea en mí, tiene que hacerse discípulo. Y aquí estamos tratando un tema que ya nos dejó la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano aparecida sobre el discipulado. Nos habló, nos trató sobre el discípulo misionero de Jesús. Entonces, quiero puntualizar esto del discípulo misionero de Jesús porque va muy ligado a lo que es la Eucaristía. Todo el que sigue a Jesús tiene que hacerse discípulo. Tiene que hacerse discípulo. ¿Y qué significa discípulo? Significa que siempre va a estar aprendiendo con esa búsqueda siempre del maestro, búsqueda de la doctrina, búsqueda de la verdad que transmite el maestro. Entonces, discípulo. Y es como un llamado a todos nosotros, los que creemos en Dios, es un llamado a hacernos discípulos. Y una vez que somos discípulos, ya nos vemos obligados a ser misioneros, misioneros de Jesús. Por eso, Aparecida siempre nos habla del discípulo misionero. Es como una yunta ahí de esos dos conceptos, el discipulado y el misionero, discípulos misioneros. Esas dos cosas, eso es ser discípulo misionero, es importante para que nosotros entendamos la relación que tiene que haber entre nosotros y el maestro y que se expresa en esa relación con la eucaristía. Cómo nosotros nos relacionamos con el maestro a través de la eucaristía. Y no se concibe, entonces, que un discípulo esté distante del maestro. No se concibe que un discípulo no esté vinculado con la eucaristía donde está el maestro presente. Ciertamente, Monseñor, en esa invitación al discipulado que nos hace Jesús en su palabra, nosotros, como usted decía, hemos de estar abiertos a escuchar su enseñanza, a dejarnos moldear, formar por él. Y fue la primera etapa que vivieron los más cercanos de Jesús. Fueron donde estaba el maestro, lo escucharon, vieron donde vivía y se quedaron con él. Dice muy acertadamente el Evangelio. Entonces, esta primera etapa hemos de vivirla con ese deseo de conocer cada vez más quién es Jesús y llegar a comulgar con él, como usted nos motiva. Entrar en comunión íntima con él, personal con él, dejarnos alimentar por él. Y este es el alimento que el que lo prueba va a hacer lo que hicieron los discípulos aquella vez. Señor, pues danos de este pan para siempre, danos permanentemente de este mismo pan. Si entramos en esta relación, como bien explica Monseñor, de unidad, de comunión con el maestro, si comemos su carne dignamente, si nos acercamos a la Eucaristía y nos alimentamos, vamos a querer cada vez más acercarnos y hacernos uno, configurarnos con el maestro. Sí, la Eucaristía, el tema central del Evangelio, la Eucaristía, que es alimento, que es convite, es alimento porque nos nutrimos con ese alimento, con ese pan, pero también es convite, que es comunión, que es convivencia. No se puede celebrar la Eucaristía si no hay esa unidad entre los hermanos. La Eucaristía nos lleva a nosotros a tener estas dos dimensiones, la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, con aquellos con quienes celebramos, pero también fuera de ahí, fuera del templo con los que están fuera, con los hermanos que no han venido al templo, pero tenemos que vivir esa unidad con ellos, sobre todo con los más necesitados. De manera que cuando estamos participando de la Eucaristía y recibimos la comunión, nos estamos poniendo en comunión con los hermanos, con los que participan ahí y con todos los demás, con todos los que están fuera y que necesitan. Es la Eucaristía como banquete, pero también como convite, como comunión de personas. En ese tenor, monseñor, hay un signo, un gesto que hacemos los cristianos cuando estamos celebrando litúrgicamente la Eucaristía, que nos habla de esa intención y ese deseo profundo que lo hacemos allí en realidad de estar en comunión, en paz con todo el mundo, que es el momento de la paz, el signo de la paz. Entonces, a veces quizás nos quedamos solamente en el gesto como tal y no alcanzamos a mirar la dimensión de ese gesto, que es precisamente esto que ha expresado monseñor hermosamente. Es que estamos expresando que estamos en paz con todos, no solo con los que están allí en nuestro entorno, celebrando la Eucaristía en el templo o en la capilla donde estemos, sino con todos y todas, aun aquellos que no pertenecen ni siquiera a la iglesia. Que lamentablemente ese signo ha sido muy afectado por la pandemia. Ciertamente. Porque nos han limitado evitando el contagio, qué sé yo. Entonces, lo que hacemos es un signo de comunión, un signo de saludo. Pero en ese signo tiene que estar esa amplitud de la comunión, esa amplitud de la comunión con todos los hermanos, sabiendo que nosotros somos, como dice el Papa, hermanos universales. El Papa Francisco ahora en la encíclica Fratelli Tutti ha puntualizado esa hermandad universal. O sea, que no es solamente lo que están cerca de mí, el próximo a mí, sino que es con todo el mundo. Cuando el Papa cita a Charles de Foucault, que fue llamado el hermano universal, y el Papa lo cita, para hacernos ver que nuestra hermandad, nuestro amor a los hermanos, nuestra comunión con los hermanos es con todo el mundo. Es con todo el mundo. Bueno, Monseñor, pues, luego de esta exhortación, a mirar desde este punto de vista la Eucaristía como comunión, también como un signo para acercarnos a todos y todas y vivir en esta paz y cercanía que nos invita el Señor, vamos a hacer una muy breve pausa. Y en breve regresamos con pastores, con color a ovejas. Gracias por seguir ahí en esa fiel sintonía con pastores con color a ovejas. Nosotros comentamos en el primer bloque sobre el sentido profundo de la Eucaristía, y Monseñor, pues, entraba en esta parte de la reflexión mirando a la Eucaristía como un banquete, ¿verdad?, del cual nosotros debemos participar o estamos llamados a participar también, Monseñor. Sí, realmente es algo que no dijimos, el llamado a participar de la Eucaristía recibiendo a Cristo en la comunión, recibiendo a Cristo, destacando que en la Eucaristía se participa de distintas maneras, uno oye la palabra y está participando, oye el canto o canta y está participando de distintas maneras, pero es interesante que veamos una participación amplia, completa. Y a mí me gusta citar al Papa Juan Pablo II, que habla de la participación plena en la Eucaristía. Dice él que la participación plena en la Eucaristía es cuando nos acercamos y recibimos la comunión, esa es la plena, o sea que si yo oigo el canto y canto con el coro, estoy participando, pero no es plenamente esa participación. Si yo oigo la lectura y aprovecho la homilía y reflexión, estoy participando, pero dice él, la participación plena de la Eucaristía es cuando recibo a Cristo en la comunión. Pero esto se queda dentro del ambiente cristiano, dentro de la iglesia, el templo, la vida eclesial, donde estamos llamados a participar en la vida eclesial. Hoy hablamos de la participación activa de todos los fieles, de todos los discípulos misioneros en la vida de la iglesia. Hablamos de eso y es muy bueno. Y mantenemos este llamado, queremos crecer en esa participación activa en la vida de la iglesia. Pero hay algo que es el tema que nos ocupa en este bloque, la participación social de los cristianos, la participación en la vida de la sociedad y en el mundo, que es tan amplio. No solamente debemos participar dentro de la iglesia, dentro de los templos, dentro de las comunidades, sino que como cristianos estamos llamados a participar hacia afuera también de la iglesia, hacia la sociedad. Muy bien. Eso es como el tema de reflexión de hoy, porque nosotros, la iglesia, nosotros cristianos, nosotros los discípulos de Jesús, no estamos con los ángeles. Estamos en una realidad, participamos de una realidad, participamos de una tierra, de un mundo. Y por eso, ¿cómo nosotros debemos participar en ese mundo y en esa sociedad donde vivimos? Es como la reflexión de ahora. Pues en ese sentido, Monseñor, tenemos que ir mirando en esa visión más amplia de comprensión de la iglesia, como usted nos va iluminando, para que miremos que también fuera de los templos, tenemos un compromiso y tenemos un deber, debemos llamarlo así, de participar de manera activa en medio de la sociedad. Y para eso la iglesia nos da unas directrices siempre de cómo debe ser nuestra participación en la sociedad, en la vida social, qué cosas debemos observar, cuál sería el estilo con el cual deberíamos nosotros hacer esa participación en la vida de la sociedad. Hay muchos aspectos de la vida de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, está la familia. Vamos a comenzar por lo más importante, la familia. La familia, el formar una familia, el educar una familia en valores, seguir una formación cristiana y una formación en valores en esa familia, cumplir con esa responsabilidad que se ha asumido al formar una familia, pues de esa manera estamos participando activamente en la vida social. La familia que es célula de la sociedad, célula. Y va a depender, la sociedad va a depender de la calidad de vida que haya en la familia. La familia, como núcleo de la sociedad, va a depender, la sociedad, de la calidad que haya en la familia. Y ahí tenemos un campo importante para participar activamente en la vida social. Y por eso, monseñor, es que la iglesia es tan celosa de la familia, de guardar la integridad de la familia, de cuidar que ese espacio sagrado sea un espacio ideal para transmitir los valores, para enseñar el respeto, para enseñar a amar a Dios y a las otras personas, para inculcar esos valores y principios que serán luego la base para una sana vida en la sociedad y para una buena integración y participación de los mismos cristianos en el contexto social en el que les toca vivir también. Por eso la iglesia es tan cuidadosa de la familia en todo momento. Sí, cuidadosa en toda su amplitud de la familia, de la vida de la familia. De esos valores, por ejemplo, tenemos que hablar de los valores que deben cultivarse en la familia, como es el valor del trabajo, y tenemos que hablar del trabajo, porque de esa manera participamos activamente en la sociedad. El valor de la vida, en estos momentos que se está discutiendo sobre la vida, sobre las causales para legalizar el aborto, esas causales, nosotros vemos a la familia como la guardiana de la vida, la familia. Lamentablemente mucha gente y muchos padres de familia no se sienten involucrados en esta lucha a favor de la vida cuando debiera ser así, porque la familia es la custodia, la guardiana de la vida, la guardiana de la vida, es donde la familia es donde surge la vida, donde brota la vida humana, se engendran los hijos. Entonces, por tanto, deben ser la familia los guardianes de la vida, custodio de la vida, y ese es un aspecto donde nosotros participamos directamente y activamente en la sociedad. Pues ciertamente, en ese sentido, nosotros seguimos mirando a la familia como este lugar, como bien se ha insistido, en el cual vamos asimilando estos primeros principios, que son los que ponen la base para nosotros participar, como se debe dentro de la vida social, en buena ley y con una idea clara del papel que nos toca jugar en todo momento. Quizás a veces, Monseñor, y amigos que nos siguen, nos quedamos solamente en mirar quizás que como miembros de la sociedad en el cual la familia juega un papel importante, como bien dice Monseñor, quizás como cristianos solo pensamos a veces en los deberes que tenemos ante la sociedad, y cuando se nos habla de participar en la vida pública, en la vida social, quizás nos quedamos nada más en esta parte, de que los cristianos tenemos deberes ante la sociedad que cumplir, pero también se nos olvida que tenemos derechos, Monseñor, y que tenemos que exigir esos derechos ante la sociedad también. Sí. Otro elemento muy importante donde nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesucristo, tenemos que participar activamente, es en la educación. Si hablamos de formación en valores, en la familia, pues también en la escuela, en la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la educación. Y tenemos que ser celosos con la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Ser celosos, empeñarnos en que nuestra juventud, nuestros niñez reciban una verdadera educación en valores. Entonces, el problema que tenemos es que la familia, que la misma sociedad, que la escuela, no está entregada por entero a esa educación. Y muchas veces la educación principal que reciben los niños es la de la televisión, es la de los medios y no es tan buena esa educación, porque ahí hay mucha violencia. Los medios de comunicación transmiten mucha violencia y a la juventud no se le puede educar con ese contenido de violencia. Nos quejamos por la violencia que hay en la sociedad, pero vamos a ver en la familia, vamos a ver en la misma escuela cómo se educa. Realmente hay muchas cosas que desear en esa educación que se merece en nuestra juventud, educación en esos valores, sobre todo educar para la paz, educar para el amor, educar para el trabajo. En ese sentido, monseñor, también podemos mirar el cuidado que hay que poner a los contenidos que se le transmite en la educación a los estudiantes, en la escuela, como bien usted ha indicado. Quizás a veces en esto se puede correr el riesgo de que se vayan pasando por alto elementos que se van incluyendo, a veces de manera deliberada, dentro de los contenidos que se le ofrecen a nuestros pequeños y a los jóvenes y a los adolescentes en los centros educativos. Y hay que tener ojo visor siempre en este sentido, para que a tiempo se pueda identificar si hay algo que va a deformar quizás la conducta o a malformar la conducta de los que van creciendo. Y aquí vamos garantizando justamente que nuestra sociedad pueda tener personas bien formadas verdaderamente. Lo mismo que la calidad de los docentes, quizás a veces en esto no se pone el empeño necesario en formar bien el personal que va a educar a los jóvenes y adolescentes en estas áreas tan delicadas, como es la formación de la conducta y la formación de estos valores que usted ha señalado, monseñor. Quizás estos dos aspectos también deberían de tomarse muy en cuenta. Y yo puntualizo también en cuanto a la educación, en cuanto a la formación en valores, tanto la familia como la misma iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que insistir en el valor de la fe, el valor de Dios, Dios entre nosotros. Ese es un valor que lo tenemos también muy en la patria, en los símbolos patrios, el valor Dios. Y nosotros tenemos que educar, formar en ese valor. Hablamos de valores, pero como que también se quiere desplazar a Dios de las escuelas, de la sociedad. Se quiere desplazar a Dios. Y Dios es un valor que todos tenemos que asumir, que todos tenemos que vivir. El valor Dios, el valor de la fe. Lamentablemente, poco se habla de esto, ¿eh? Entonces, vamos a formar a nuestra juventud, a nuestros niños en valores, pero tengamos en cuenta ese valor, que es el valor de la fe, el valor Dios. Y pongámoslo en primer lugar, como está en el escudo nacional, Dios, patria y libertad. Dios, el primer valor es ese. Bueno, Monseñor, pues con esta exhortación y consolvencia vamos a hacer una muy breve pausa. Y ya regresamos con pastores como Loro Ovejas. Monseñor, que es el valor de la fe. Loro Ovejas. OCTA 6